¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Mafia 3. Estoy aquí bugueado en el toldo de este carro. No sé cómo carajos pudo Lincoln atravesar las piernas en ese lugar, pero bueno. Continuamos en donde nos quedamos en el episodio anterior que si recuerdan me pidieron como misión principal. Creo que ahorita lo único que me queda por hacer es liberar más gente. En el capítulo pasado estuve liberando a unas muchachas que tenían... ¡Uy! ¡El testigo! ¡El testigo! ¡Mátalo! 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 ¡Mátalo al testigo! No debe... No debe el testigo. Híjole, si no lo mato, le va a hablar a la policía y eso me puede complicar las cosas. ¡Fuerte! ¡Ándale! Nadie vio que me robé este coche, Rosita. Nadie lo vio. Ahora sí, me puedo ir en paz. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Ahora sí. Desde el capítulo pasado estuvimos liberando mujeres que tienen cautivas y las obligan a prostituirse. Creo yo, supongo. Eso supongo. No me gusta pensar mal de la gente, pero en este caso creo que sí aplica, ¿no? Las obligan a prostituirse y tal. Así que yo las tengo que ir a salvar. Esa es mi misión. Desde el capítulo pasado solamente alcanzamos a liberar un solo bar. Y ahorita me faltan dos para completar la misión principal. Creo que es la que tengo activa ahorita porque no me aparece otra cosa en el mapa. Me aparece visitar al tipo del hotel, visitar al tipo que me dio la misión y venir al bar de Sammy. Prácticamente esas no son misiones. Simplemente son lugares que puedo visitar. Pero las misiones son las que están ahorita en color rosa. Así que vamos llegando a este bar. Que son todos los bares que están aquí en el hollow. A ver si logramos liberar este de forma... ¡Uy! 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 Creo que le rompí la espalda. ¡Perdón! 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 ¡Fue sin querer! ¡De veras, hermana! ¡Perdóname! Creo que sí le alcancé a romper la espalda. ¡Ah, qué dramática! Ni siquiera le di tan fuerte. Nada más fue un pequeño puchoncita y anda de dramática de... ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Territorio enemigo. El territorio enemigo es una zona controlada por los negocios criminales. ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! Entonces aquí me los voy a tener que echar de forma... ¿Cómo se le llama esto? De forma sigilosa, creo. Intrusión. ¿Esta chica es mala? ¿Esta chica es mala, acaso? Creo que no. Creo que no. Más bien la gente mala está dentro de este lugar. Voy a abrir este sitio. Voy a reventarme a este loco. ¡Eso, eso! ¡Muérete! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito se ve cuando se hace el muerto! ¡Qué bonito! Ahora aquí hay una cartita. Es como un tipo... No sé para qué sirve abrir esas. No sé si sean coleccionables o qué. ¡Uy! Pero aquí hay más money. Money. Dinero, dinero. Dineros, dineros. No aparecen demasiados puntos rojos. Y eso es bueno, ¿eh? Porque creo yo que había más enemigos en el otro bar. Ahorita lo que tengo que hacer es salvar a estas pobres chicas. Pero creo que ahorita no las puedo salvar hasta que me deshagan de todos los tipos. Primero hay que deshacernos de todos y cada uno de ellos. Aquí tengo a otro. Inmediatamente. Adiós. ¡Te mueres! ¡Te mueres! Este de acá. Este de acá. ¡Bien! ¡Se muere! ¡Eso es! Pero creo que ya me cacharon. Creo que ahora sí ya me cacharon. Tenemos que irnos. Tenemos que salir de aquí. ¡No! ¡No me han cachado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo pensé que ya me habían visto, pero... Al parecer no. Pero hay un tipo que viene hacia acá. Lo presiento que viene hacia acá alguien. ¿Puedo mandarle algo así para que venga? No, ya se volteó, ya se volteó. Quería ver si podía lanzar algo, una piedra o algo para llamar su atención. Yo me acuerdo que chiflaba el mono. Pero ya no me acuerdo cómo. Creo que con una de las flechas le hacía para silbar, pero... No me acuerdo bien cómo se le hace. ¡Sentinela! ¡Pelas! ¡Pelas, sentinela! ¡Oh, mire! ¡Mire! ¡Desgraciado, eh! A ver si sigues teniendo cautivas a las damas. A ver si se te ocurre. Matar, matar, matar. Matar, matar. Matar, matar. Es culpa mía. ¡Muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! Se acabó. Se acabó, ¿no? ¿Cuál reagruparnos? No, no, no. ¿Cuál reagruparnos? Ya te cargó el payaso, hijo. Prostitución. Golpe completo. Aunque aquí viene un tipo. No sé qué es lo que busca. Pero, bueno. Me lo he hecho. Por mí no pasa nada. Si viene agresivo, yo me lo he hecho. Sin más ingresos. En cuanto hayas hecho el daño suficiente para bajar los ingresos del negocio a cero, puedes volver con tu contacto para que te diga más sobre cómo perseguir al jefe. O sea que ya lo hice, ¿no? Solamente con dos bares fue suficiente. Con dos bares bastó para atraer la atención del jefe. No, hombre. Eso significa que sí soy tremendo. Mamá, soy tremendo. Está orgullosa de mí mi mamá, seguramente. Seguramente que mi mamacita está bien orgullosa de mí. Vamos a subirnos a nuestro coche rosado. Otra vez. Y vamos con el tipo que me dio las misiones. A ver ahora qué... ¡Uy! ¡Cuidado, viejita! ¡Cuidado que me la reviento, eh! No se anda atravesando la calle sin ver. No, de hecho, ella sí vio. El que no está viendo soy yo. Yo soy el que cruzo las calles a lo idiota. Ok, no pasa nada. ¡Mira! ¡Tenemos coche rosa, compadre! Se ve que es la moda, ¿verdad? Se ve que es la moda. Mírense el pelos de... Del loco al que le explotó el boiler en la cabeza. Muy bien. Hemos completado. Yo pensé que tenía que destruir los dos bares. Pero al parecer no. Con uno bastó. Con uno basta y sobra. Bueno, de hecho, fueron dos. Fueron dos bares. Pero con eso basta y sobra. Ahora sí. Llegamos aquí. Y le vamos a pedir que me diga el secreto. Siempre dices eso. Ya cállate. Cambia de historia. No seas tan repetitivo, hombre. ¿Por qué eres tan repetitivo? ¿No tienes coleccionables por aquí? ¿Algo que valga la pena? No, creo que no. Bueno, dime. Dime más. Hablar con la voz. Si continúas, se eliminarán el resto de los objetivos del negocio. ¿Aceptar? Sí, aceptar. Me vale. Merl está oculto en la parte de arriba del Perlas. Dicen que está cabreado como una mona. Ojalá pudiese ver su cara de cretino ahora. Para entenderlos. Cuando esté allí, voy a matar a cualquier hijo de puta que se me ponga por delante. Nadie va a derramar una lágrima por esos capullos. Haz lo que creas conveniente. Ah, me parece perverso. ¡Ah, pues excelente! Yo voy y voy a meterles una bala por el hoyo a todos. ¿A todos me oyen? Sí, sí, sí. Ya saben que yo lo que prometo, lo cumplo. Así que, bueno. Igual no a todos les alcanzo a meter una bala por el hoyo, pero... A los más que pueda, créanme, que sí lo voy a hacer. Vamos a marcar. De hecho, ya está marcado el punto. Así que, vamos nuevamente en mi coche rosado. No sé, ¿le puedo quitar el tolgo? Bueno, estaría bueno que pudiera descapotar mi vehículo, ¿no? Quitarle el techo para que se vea un poquito más elegante. Yo casi estoy seguro que sí. Porque el tipo que llevaba el otro coche, creo que era el mismo. Nada más que el de él no tenía la capota. Así que, supongo que sí debe haber alguna forma. Igual que en GTA V. Nada más que aquí debería ser manual porque no creo que existieran los descapotables automáticos. O sea, aquí seguramente se los tengo que quitar de forma manual. Estacionamos aquí. Perfecto. ¿Ve qué aterrizaje iba a decir? ¿Ve qué estacionada tan chida? Llamar a los socios. Ahora puedes llamar a tus socios con el radio que te dio Donovan. Ya no tienes que esperar a que el traficante de armas aparezca sin más. Puedes llamarlo para que te proporcione. Órale. Llamar a los socios. Mantén R1. Y luego elige al socio con R. Perfecto. Mantener. Y llamar al socio. ¿A cuál socio? ¿A cuál mendigo socio si no tengo a nadie? No, pues. No puedo. Alguien que me explique, por favor, cómo se hace esto. Porque yo no tengo ningún socio. Se supone que deberían aparecer en color verde. O el Wally simplemente no tengo socio, ¿no? Sí, señora. Tengo un arma. Así que lárguese. Ahora mismo. Porque esto se va a poner feo. De verdad se lo digo. Esto se va a poner muy, muy feo. Muy, muy feo. Así que váyase. Lo más lejos que pueda. Yo voy a hablar despacito. Porque estamos acá como que en modo furtivo. Y ya saben que cuando uno está en modo furtivo, pues. Tengo que hablar despacito, ¿no? Despacito, despacito. ¿Quién está por acá? ¿No hay nadie? A ver, voy a ver si puedo hacer el silbidito. Silbido. Silbido. ¿Cuál es el silbido? No puedo. Había una forma de hacer un silbido, pero ya no lo puedo hacer. Así que supongo que podría reventármelos a la brava. Voy a ver si puedo. Voy a ver si puedo reventármelos así. Así sin más. Ah, sí, sin más. Ese no es malo, ese no es malo, ese no es malo. Tú no, tú no, tú no. Hay que ponerse a cubierto. Creo que ninguno de estos, pero tú sí, ¿verdad? Tú sí te me vas a poner violento. Pues adiós. No pasa nada. Entre más violencia, mejor para mí. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Tú de dónde saliste? ¿Tú de dónde saliste, mano? Aguántenme, aguántenme. ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí tengo a uno, chicos. ¿Quién? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No me ocupo. ¿Quién dijo eso? A ver, ponte aquí a cubierto. Ponte aquí a cubierto. Y en cuanto se arrime, eso es. Eso es, míralo. Míralo con su metralleta de gángster, ¿eh? Con su metralletota de gángster. Agarro munición. Gracias por traerme munición hasta donde yo estoy. Ese tipo de allá se ve que... Se ve que no es buena onda, así que le voy a dar uno que otro balazo. Eso. Se murió. Se murió. ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Éntrenle! No digan que ya son todos. No, 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 no. Esto no puede ser tan fácil. Esto no puede ser tan sencillo. A ver. ¡Cáiganle, hijos! Yo sé que también hay de ustedes arriba. Yo sé que también hay muchos más de ustedes en la parte de arriba. Así que no se me hagan los inocentes, ¿eh? Escucha, escucha ese sonido. Yo los escucho hablar, pero no los veo por ningún lado. ¡Ah, ya! Ya te vi. Ya te vi, mijo. Ya te vi. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Asoma! Eso. ¡Asómate nuevamente! ¡Uy! 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 ¡Está disparando sin asomarse! ¡Eso es trampa! ¡Asómate! ¡Cobarde! ¡Bien! Eso es todo lo que necesitaba. Aquí hay otro. Aquí hay otro. ¡Asómate otra vez! ¡Asómate! ¡Ahí está la pelona! ¡Le calzo de dar en la pelona! Creo que sí le di. ¡Ja, ja! Creo que sí le di en la pelona. ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Uy! Este trae un francotirador. ¡No te pases de listo! Este trae un francotirador. A ver. Nada más que se asome. ¡Nada más que se asome! ¡Eso es! ¡El cabrón me ha dado! ¡Claro! Y te voy a seguir dando si te sigues asomando. ¡Ayudame! ¡Vas! ¡Perfecto! ¿Este es el jefe? ¿Acaso ese mono es el jefe? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí es el jefe porque trae una calavera arriba, así que... ¡Donde! ¡Y está canijo de vencer! ¡Está canijo de vencer! ¡Ya le di varios balazos! ¡Ya debería haberse... ¡Ya está! ¡Muerto! ¡Díganme, por favor, qué será el jefe! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Hay otro acá que me está disparando. Tengo que ver otra forma de hacer esto. Creo que ya sé. Esto... Esto va a requerir de toda mi velocidad. Y de toda mi potencia. ¡Waah! ¡Listo! ¡Lo logré! Pasé corriendo. ¡Y nadie me vio! ¡Vamos! ¡De este lado! ¡Vamos! ¡Súbele! 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 ¡Eso es! ¿Lo hemos perdido? No, no perdieron a nadie. Simplemente soy más astuto. ¡Más inteligente que todos ustedes, monos! ¡Mucho más inteligente! ¡Mucho más inteligente! ¡Mucho! ¿Me oyes? Falta uno acá. ¡Falta uno ahí! ¡Eso! Y aquí hay munición, así que... No me preocupo demasiado. Recargamos el arma. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo sé que están por aquí. No se hagan los inocentes. Yo sé que están por aquí. Munición. Más munición. Podría agarrar un sniper. A ver si... Si les alcanzo a dar. Pero creo que ya me voy a ir directamente con su jefe. Que se supone debe estar en esta habitación, tal vez. No, no está aquí. Entonces, ¿tengo que dar más vuelta o qué carajos? A ver. Me meto por este lado. Veo allí dos puntitos rojos. Y los puntitos rojos, como siempre, pues son malos, ¿no? Así que vamos tranquilo. Vamos tranquilo. Cubierto. No queremos morir justo al final de la misión. No quiero. No quiero. Que no solo se llevó a las chicas. No quiero. También mató a Doc. Míralo. Estaba bien muerto. Inocentes. No saben lo que les espera. ¡Muere! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! No saben. No se dieron cuenta que se estaban agarrando todos a balazos del otro lado. ¿O qué? Están bien babosos. Ahora, aquí el momento de la verdad es, me llevo la escopeta. O me llevo la ametralladora. Yo supongo que... Yo supongo que con la escopeta podría hacerlo un poquito mejor. Aquí hay otra escopeta. Más munición para mí. Y... ¡Uy! Matar a jefes. Neutraliza a un jefe para obtener su negocio. Después llama a uno de tus subjefes para que envíe a gente que te ayude a controlarlo. Voy a explicarme cómo un negro se ha paseado como si nada por aquí, sin ninguna preocupación. ¡Venga! Vamos, vamos. Lo siento, Merle, pero yo ni siquiera he estado... ¡Ayudad! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso, señor! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ándale! Ah, ok. ¿Le tengo que dejar apretado o qué? ¿Es dejarle apretado o qué? Tengo que apretarle muchas veces. Ya no entiendo. Eso. Así. Le dejo apretado y... ¡Bien! ¡Neutralizado! ¡Se acabó! ¡Bien! ¿Qué vas a hacer, negro? ¡Toma! ¡Eso es lo que voy a hacer hoy, hijo! ¡Eso es lo que voy a hacer, hijo! Si te metes conmigo... Si te metes conmigo, vas a ver, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Me acabé con todos! ¡Acabé con todos! Club nocturno. Asignación de negocios... ¿Puedo asignar a quien yo quiera o qué carajos? Asignar a Cassandra. ¿Trayectoria de mejoras de tu negocio? Pues sí, asignar a Cassandra es lo único que me queda. Este negocio se lo voy a asignar a Cassandra y que ella se encargue de todo. Los putos sureños están en Perlas. Que tus hombres lo aseguren. Bien. Enviaré a algunos hombres a ocuparme de aquello. Echa a esos hijos de putas sureños de la iglesia. Y Richie tendrá que hacer algo. Ok. Me parece muy bien. ¿Esto está despejado? ¿Soy un jefe? ¡Soy el patrón de este lugar! ¡Ja, ja! ¿Quién lo hubiera imaginado? Les dije que mi mamá iba a estar orgullosa de mí. Ahora soy dueño de una cadena de bares en la ciudad. Soy el dueño total. ¿Y esto qué? ¿Ya llegaron los locos? ¿Ya? Llegaron a controlar el sitio. Ahora tengo a mis propios matones en este lugar. Y siendo yo el dueño, pues me puedo encargar de todo. En 1966 el FBI me sacó de la facultad. Mi primer destino fue a Chicago, pero me transfirieron al sur en el 68. Me quedé allí hasta el 86 cuando me ascendieron a... Director adjunto de la rama de delincuencia corporativa hasta jubilarme en el FBI en el 99. Hay tantas historias sobre Cassandra. De niña fue secuestrada y asesinada, pero un sacerdote vudú la resucitó. ¡Ah, carajo! Las ratas del pantano violaron y asesinaron a su hermana. Disparó a su propio padre y arrojó su cadáver al pantano. Es imposible saber la verdad. ¡Ja, ja! ¡Qué historias tan locas! Y lo peor de todo, ¿saben qué es? Que podrían pensar que es una historia de videojuego, pero en realidad son historias reales. O sea, la vida así era en aquel entonces. Y hoy, la vida... Hay veces que ocurren cosas bien puercas en el mundo real. Ahora imagínense en aquel entonces que la gente era todavía más primitiva de lo que es hoy. Hoy, pues me gustaría decir que somos más avanzados, pero no. En realidad hay mucha gente que todavía conserva esa mente primitiva de discriminar a la gente por su raza, por su color o tal. O sea, porque eres negro, porque eres amarillo, porque eres chino, porque eres japonés, porque eres mexicano, latino, o lo que sea. O sea, hay gente que todavía tiene esa mentalidad primitiva, ¿no? Pero si ahorita la hay, imagínense en aquel entonces cómo estaba la situación. Bueno, ahorita por lo pronto, vamos a dejarnos de cosas tristes. Entonces, este bar ya me pertenece. Me voy a llevar este carrito amarillo que tenemos por aquí. Le rompo el vidrio de un codazo y me lo llevo. Y yo hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Sé que ha quedado muy corto el video. Yo también siento que quedó muy corto. No sé exactamente qué tan corto, pero sé que quedó muy pequeñito. Pero bueno, es que tuve que hacerlo así porque, saben, tengo un compromiso ahora mismo. Y si no lo dejaba así de corto, no iba a alcanzar a renderizarlo, a editarlo y a subirlo para que ustedes lo estén viendo el día de hoy. Así que perdón por eso. Ya después trataré de tomarme más tiempo. O si no, por lo menos trataré de subirlo más continuamente. Ya saben que cuando hago videos cortos de una serie, bueno, los hago cortos, pero los subo muy seguido. Ya sea un día sí y un día no. O todos los días. Así que voy a tratar de avanzar un poquito más con la serie de Mafia 3. Que la he tenido un poquito descuidada por un montón de razones que me tardaría en explicarles en este momento. Así que nada, yo espero que les haya gustado el capítulo. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de cosas nuevas que vayan aconteciendo en el canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Tiene un arma! ¡Sí, tengo un arma! ¿Y qué señora? ¿Le molesta? ¿Le estorba en algo? ¿Eh? ¿Le estorba en algo señora? Pues muérase. ¡Tome! ¡Ya! ¡El testigo está llamando a la policía! No, 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 no. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que el testigo va a llamar a la policía? Yo me lo reviento. ¡Híjole, otro testigo! No puede ser eso posible. ¡Otro testigo! ¡No! ¡Otro testigo! ¡Otro testigo! ¡Otro testigo! ¡Adiós, testigo! ¡Carajo! ¡Cada vez hay más testigos! ¡No puede ser! ¡Nunca me voy a hacer deshacer de estos desgraciados! ¡Ah, no! ¡Se me escapa un testigo de aquel lado! ¡No!